¿Quieres aprender el arte del DJ? Pues aprende en Turbid Studios DJs capacitados y con más de 20 años en el mundo de la música Turbid Studios te da la oportunidad de aprender a mezclar con tornamesas de vinil, CD players, controladores y producción en audio y video Contamos con el equipo adecuado y profesional para tu mejor capacitación Nuestros cursos son individuales y prácticos, inscripciones durante todo el año Para mayores informes visita www.tur-mediobit.com El pago es por clase para tu mayor comodidad Turbid Studios, Dolores Hidalgo, Guanajuato, México